Abogados de presos políticos siguen denunciando más anomalías en caso de reos políticos. La abogada Noemí Guerrero denunció el proceso viciado que se está llevando en contra del manifestante, el veterinario Denis García, quien fue detenido el pasado 12 de octubre. Sí, el doctor Denis, verdad, él es un joven veterinario de profesión, es médico de cirugía veterinaria. Ahora, acontece de que el día de ayer se hizo la audiencia preliminar y en la audiencia preliminar, pues al haberse admitido la acusación por el juez, se hizo señalamiento por ambas defensas, porque también fue trasladado con el señor Bernardo, que su defensa técnica es el doctor Norvin Cruz. Estábamos ambas defensas queriendo hacer un incidente de nulidad absoluta, conforme el 163, el numeral 1. Sin embargo, el juez no dio el chance de nosotros hacerlo en audiencia, inmediatamente cerró el acta, cerró la audiencia y nos dejó sin poder ejercer nuestro derecho como defensa técnica y el derecho que tiene todo ciudadano nicaragüense a ser asistido y debidamente defendido. El veterinario está siendo acusado por los delitos de fabricación, tenencia, tráfico y uso de armas restringidas. Lo último que se conoce es que lo tienen en las instalaciones del Nuevo Chipote. Y aún más todavía que la juez ejecutora, la doctora María de los Ángeles, decretó libertad, porque ella fue a intimar auxilio judicial, constató de que habían sido detenidos ilegalmente y ella rindió su informe al tribunal, a la sala penal 1, decretando orden de libertad. Y al día de hoy la sala penal 1 tampoco se ha pronunciado. Entonces, ahora no puede ocurrir como ocurrió en el caso de Reynaldo, que decía la juez que no había una intimación del juez ejecutor que se demostrara ese estado de legalidad. En este caso existe la evidencia, no puedo decir ni siquiera prueba, de esa detención ilegal, que fue el día 12 y no el día 15, como quieren aparentar, un estado de derecho que no pueden decir que no hay violación y que el proceso está ajustado a derecho porque hay múltiples violaciones a la norma constitucional, convenios y tratados internacionales. Este 30 de octubre se llevará al juicio en contra del manifestante. El proceso se ventila en los juzgados de Managua. Noticias 12, Teresa Reyes.